Música ¿Cómo está? Un gusto saludarles, gracias por compartir con nosotros esta entrevista a fondo hoy con un personero muy interesante, con una persona que la verdad siempre dice las cosas de frente y es coherente con su posición en la vida, en la política y en todo ámbito de cosas. Me refiero al actual, y digo actual concejal PPD por Viña del Mar, don Tomás de Herrementería. ¿Cómo está Tomás? Gracias por estar con nosotros. Un placer de estar en esta casa otra vez más. Y digo actual, Tomás, porque definitivamente su cargo como concejal va a durar hasta el mes de octubre. Lo que muchos pensaban iba a ocurrir no así, sino que usted iba a la repostulación. ¿Qué ocurre? Lo que pasa es que observé los candidatos que habían, la posibilidad de que hubieran cambios y no me convenció que pudieran haber cambios y decidí que mejor me exilio en la cocina que es mi hacer principal y me dedico a mis cosas. Pero usted iba en la lista de candidatos propuestos por el PPD, de hecho estaba en el padrón electoral en un principio. ¿Por qué entonces se... Porque era ver el voto, a ver si aparecía alguien más. Yo le digo, en el interior del PPD y en el interior de la concentración, con lo que había, no me convence. Yo le dije, voy a esperar a ver qué es lo que es. Y yo le digo a los candidatos que hay. A mí, otra vez lo conversaba con don Rodrigo. Era la gran oportunidad de la clase política de esta elección municipal, con todo lo que han vivido, de rescatar la confianza de los ciudadanos. Lo dije siempre, la elección municipal, saquémosle la política. Son vecinos que eligen a vecinos para administrar la comuna. Entonces tienen que estar los mejores. Y yo le digo una cosa, yo no tengo nada en contra del fútbol, pero los futbolistas jugan fútbol. Y no tengo nada contra los DJs, pero los DJs a poner música. Los partidos políticos eran que el que tiene voto sirve. Pero en esa misma tónica, Tomás, llama la atención porque resulta que usted, fundador del PPD, cercano a Ricardo Lagos, había mantenido una buena votación como concejal durante las últimas elecciones y sin embargo va último en la lista que se manda Santiago. ¿Se sintió pasado a llevarse? ¿Se sintió que no respetaron su trayectoria? Yo creo que es irrelevante eso, decir donde lo ponga. Es decir, en sentido de la gente sí, pero para mí me da lo mismo, que la gente si vota por uno, vota en el primer lugar, en el segundo o en el último, me animan de fruta. Es decir, lo que le digo, a mí lo que me decepcionó es que los partidos, mire usted los postulantes, con mucho respeto, pero yo creo que es un problema de los partidos políticos. ¿Lo decepcionó el PPD? Absolutamente. ¿Por qué? ¿Qué está pasando con el PPD? No es lo que Lagos nos invitó a un partido por la democracia, lo principal es su democracia. Ver un señor que se autoproclama secretario regional y que dice las tonteras porque yo tuve el derecho libre a decir, ¿sabes qué? No voy a ser candidato. La libertad de la gente es lo principal. Este país que hizo democracia para eso. Y hoy día que hemos vivido grandes crisis, que de estas grandes crisis podemos tener grandes oportunidades. Y yo creo que esto es una que se la perdieron. No puedo dejar de preguntarle porque en esta misma entrevista con Rodrigo Oliver, presidente del Senado, ¿no es cierto?, y militante importante del PPD como es Ricardo Lagos Beber, señaló que él había consultado por qué había ocurrido esta situación con usted en Santiago y que le habían informado que usted no iba a los consejos, no iba a las reuniones. ¿Qué le parece esto? No, 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 es lo que dijo que yo no iba al partido. ¿Y yo a los partidos? Porque no me llama la atención. No, no estoy... Es decir, a ver, yo no me retiro de la política porque la política es la administración de la polvo. Me retiro de la politiquería, esa misma politiquería. Mire la explicación, es decir, lo vamos a poner en la cola porque no va a las reuniones. ¿A qué? Yo he sido presidente regional de este país. Yo fui presidente comunal porque Lagos me lo pidió. Yo creo, y sigo creyendo hasta el día de hoy, yo le digo que no tengo ninguna duda con las diferencias que yo tengo con Ricardo Lagos, pero creo que es el único que tiene capacidad, estaba para conducir este país en este momento. Pero los chilenos, y principalmente la clase política, no va a tener la generosidad de decir, Lagos presidente de la república, Alejandro Guillén presidente del Senado, y donde el mundo de Luchans, si no se hubiese ido, para ser bastante igual, sería un brillante presidente de la Cámara de Diputados. ¿Para qué? Para buscar a los mejores. Aunque dicen que Luchans vuelve al Senado. Perdón, va a postular al Senado. Debería haberse quedado de diputado y nos habríamos ahorrado varios dolores de cabeza, empezando él. Pero así es la política. Pero lo importante es lo que usted señala, porque la verdad es que hemos recibido comentarios cuando ya comenzó a trascender esta información de que usted no iba a postular, y había mucha gente que señalaba, pero ¿por qué? ¿Qué ocurre? E incluso de todos los sectores. De hecho, la propia alcaldesa Virginia Reynato lo destacó como un hombre de muy buena idea. Mira, yo lo tengo en esta gestión, con doña Virginia, yo en lo personal no he tenido ningún problema. Y no tengo ninguna duda que la señora le tiene un cariño a Viña. Mis problemas son con el aparato municipal, cómo se hacen las cosas, cómo ha sido la gestión del cosismo, hacer cositas, no grandes proyectos. Por ejemplo, los grandes proyectos que presentaron cuando doña Virginia fue candidata. Vayan a buscarlos, no se hizo ninguno. Y íbamos a hacer la ópera de Cisnes, íbamos a hacer un acuario, íbamos a hacer... Viña necesita de grandes proyectos. Si quiere enfrentarse en términos de cuál es su destino como ciudad. Lamentablemente, hoy día no es una ciudad caminable, es una ciudad donde tiene perros, donde tiene rayados, que no es segura. Y eso es problema de todos los vecinos. Pero si usted está sentado en un consejo que parece más un curso infantil y le reparte un caramelo a los niños, no, no tengo ni edad ni salud para seguir de ello. Entonces, mejor, como le digo, me exilo en la cocina por un rato, tengo muy buenas cosas que hacer, estoy haciendo experimentos con cultivos orgánicos en Casa Blanca. Pero de la política no, no se exilia. Eso está claro. Es que uno no se va a exiliar de lo que a uno le ha dado una sensación. Yo de la politiquería, lo que vimos hoy día me voy, no me interesa. Este con el otro y el otro, porque entonces le hace ruido ya el piso a este, no, para ese cuento. Oigan, Tomás, ¿y ve alguna posibilidad de que esto mejore? Porque vemos las estadísticas y también las encuestas y la percepción de la comunidad en general, aunque es una muestra de comunidad, sigue siendo muy baja hacia los políticos. Pero yo le digo una cosa, pero esto genera grandes oportunidades. O sea, todas las cosas que hemos visto. ¿Por qué? Porque hubo un acto de honestidad de la clase política y la clase empresarial. No, señor, los pillaron. Sí, pues. A la señora Compañón, la nuera de la presidenta, no es que ella se dio cuenta que era un abuso andar lucrando en este negocio. No, porque hubo uno que gritó porque se lo pitearon el negocio. Y en Penta lo mismo. Porque no les pagaron lo que le habían prometido. Que corpezca lo mismo. Siempre hubo uno que gritó. Pero esto genera las oportunidades. Y hoy día, en esta elección, tiene que haber el pronunciamiento y el castigo ciudadano de qué es lo que quieren hacer. Ahora, ¿qué piensa usted de este tema que se señala de que, por esta desconfianza, esta poca credibilidad, a lo mejor no va a ser mucha la cantidad de votantes en esta elección municipal? Ahora, yo creo que eso no se mide en cantidad, sino que creo que se mide en actitud de las cosas que vienen. Yo creo que vienen grandes cambios del cuento. Imagínese usted que hoy día, en términos de liderazgo, por lo que dice usted, hay dos personas. Don Ricardo Lago Escoar, muy capaz, gran líder, pero es un señor que va a cumplir 80 años en el poder si es presidente. Y don Tatán Piñera, con sus nervios y con sus cosas, ¿quién es lo que tenemos? Y todo lo demás experimento. Es decir, el señor Lasandona es una broma, el señor... Pero eso habla de que no hay una renovación, o sea, de que vamos a seguir a lo mejor por la misma línea. Yo creo que ha habido... Esas oportunidades que usted dice nos están tomando o nos están viendo. Yo creo que se van a producir. Mire, es un símbolo, por ejemplo, ¿quién es la persona en la última encuesta que la gente transversalmente califica mejor? Alejandro Guilla. ¿Por qué? Pero cuando inmediato viene la situación de que no está preparado, de que es una situación solo de... Es creíble, y por eso yo digo, si hoy día usted me preguntara y fuera así a hablar con la hada madrina para solucionar este pastel en que estamos metidos... ¿Es Alejandro Guilla es el hombre? Alejandro Guilla, el presidente del Senado. ¿Pero para presidente? Yo para presidente sigo pensando que el que tiene capacidad de Estado y que puede convocar a todos los chilenos y somos generosos, es Ricardo Lago. Su capacidad de Estado no tengo ninguna duda. Pero la sociedad es la que... Entonces, cuando usted me dice Ricardo Lago bebe, dice que no sé qué... Mira, lo primero en política sabe qué es lo que hay que aprender y no en política, en la vida. Y cuando uno pasa los 65.000 kilómetros como los he pasado yo, uno aprende es la humildad. Es descubrir lo ignorante que somos y lo que queda por conocer o descubrir el tiempo que nos queda no alcanza. ¿Le falta humildad a la clase política chilena? Don Ricardo Lago bebe sus principales méritos, el primero, ¿cuál es? Su nombre y su apellido. Aparte de sus capacidades, tener claro eso, como no lo tuvo Don Eduardo Freire restable. Pero si esto no es la monarquía, no el hijo del rey tiene asegurado un sillón y la corona. Y después pregunta por qué la gente está decepcionada en la política. Yo creo que esos son los grandes temas, pero le aseguro que esto van a ser las grandes oportunidades. Volviendo un poco a su tema, en lo personal, ya que está hablando de los dos lagos y marca un poco la diferencia, ¿esperó algún tipo de más apoyo ante su situación de parte del PPD? O el PPD ya definitivamente, como bien dijo el propio Ricardo Lagos Beber, a lo mejor está variando su línea y debiera o vilumbre hacia un nuevo tipo de conglomerado? No. No, yo creo que el PPD refleja, a ver, refleja el mayor significado de la crisis que vive la política. Ahora, yo le digo que he tenido mucha gente que me ha llamado, divertido es gente que me ha ido a dejar cartas al capital, cartas escritas. Es decir, ya no es mandar un whatsapp o un mail, no, una carta escrita diciendo, mire, y una de ellas como le contaba, diciendo, bueno, lamentable que se vaya al municipio pero no se vaya al canal porque es entretenido su participación, usted aporta. Y eso es lo que le produce satisfacción a uno. A mí me produce satisfacción estar en mi restaurante y atender a la gente y estar en la puerta. Yo podría perfectamente que me viva de la renta, no. Tengo un privilegio con tener ese lugar, tengo un privilegio de vivir en esta ciudad. Tengo tres hijos realizando su día, tengo cinco nietos, no tengo de qué quejarme. Entonces, uno tiene que tener el pleno de la gente y estoy dispuesto de estar cuatro años más sentado con esta gente y cuando lo digo con esta gente moro de cristiano. Un tema transversal. Claro. Entonces, habrán otros. ¿Y qué es la consecuencia pues de tomar la herramienta? Porque a veces uno puede decir es de una línea o de otra línea pero la consecuencia es la que va haciendo las personas, consecuencia que muchos critican en la política uno va aprendiendo con la vida. Yo le digo muchos que eran mis adversarios y que yo tenía gran distancia con ellos y otros que eran mis coincidentes descubrí que muchos que eran mis adversarios eran gente inteligente con un gran aporte a la sociedad y muchos que decían que pensaban igual que yo terminaron siendo unos cabrones que lo que se me decían era que los expulsaban de cualquier parte. Eso va enseñando la vida, eso va enseñando la cotidianidad de disfrutar la existencia. ¿Cómo se arregla esto? ¿Cómo logramos arreglar este panizo? Porque usted dice estamos en una etapa en que tenemos oportunidades pero todo da a entender de que no se están tomando las oportunidades. Bueno, primero con lo que decía con humildad y con participación ciudadana. ¿Usted acuérdese la generación inmediata de los jóvenes que hoy día tienen 30, entre 30 y 40 años? Era la generación que hace un tiempo atrás usted les decía mire, no me meto en política, no, no estoy ni ahí, no, no me interesa. Y yo de repente me enojaba y decía pero este es el país que les pertenece a ustedes, nosotros, yo voy a salir por esa puerta luego, ¿quién se va a hacer cargo de esto? Y esa es la generación de hoy día. Y además en un modelo que usted, no es un problema que usted haga un buen periodismo y se realice como periodista, no, es cuánto gana, cuántas lucas van y transformaron en la sociedad de las lucas, la gente que se empieza a descubrir que no es la sociedad de las lucas. Las lucas son un medio, el fin es ser feliz, el fin es tener gente con quien compartir la vida, el fin es ser reconocido en términos de los afectos por lo que uno hace. Y yo creo que esa puede ser la oportunidad que se nos viene por delante. Ahora, estamos, como de mí lo hemos hablado, una ventaja es estar al fin del mundo, aquí no nos van a venir a poner bombas. Y además nosotros con los países que tienen terrorismo partiendo por Irak, don Ricardo Lago le dijo a Bush no vamos a Irak, así que no nos van a venir a molestar. Pero la locura que ya, ¿cómo bombardean los países? Y después esas mismas bombas se las mandan con un junior llamado terrorista y se las van y se las ponen en París y se las ponen en Bélgica. Pero toda esta masacre, esta barbaridad que está pasando, entonces nosotros lo que tenemos que hacer es ordenar la casa, sacar algunos pillines y sinvergüenza de todos los colores y de todos los lugares. Es decir, el rechazo ciudadano que le significa a la presidenta tener una nuera que se quiere hacer ese negocito de no sé cuántos mil millones con el otro y con el otro, ¿por qué un rechazo social? Porque la gente dice y yo vivo con 200 lucas. Es decir, y de la señora que está hablando del lucro, en la educación y en la salud y su nuera con el pelmazo de su hijo hacen eso. Es decir, el descrédito es muy grande porque hay una cosa fundamental que se llama confianza. ¿Y se recuperará la confianza? Yo creo que el tiempo va a juzgar a la presidenta. La presidenta lo que dice es verdad no está para la galería, no está para ir a ser reelegía, no quiere ser presidente del Senado, no quiere ser el senador vitalizo, no quiere ser. Ella hizo un programa, se aplica bien, mal, regular, pero las cosas que se han hecho, reforma antipotaria, reforma educacional, que sea el debate, lo único que me falta a mí es la reforma de la salud que la salud es una vergüenza. Pero sin embargo todas estas reformas de alguna manera han tenido protestas, manifestaciones, por ejemplo el caso de la educación los estudiantes. Siempre la va a haber. Y van a seguir. Van a haber estudiantes que consideran que es poco, hay sostenedores o operadores de la educación que consideran que le quitan un negocio, es decir, es obvio, las reformas traen, lo reconocen después, cuando usted en su propia vida decide, mire voy a hacer esta reforma, vamos a cambiar esto, al principio se pueden enojar con usted, en el tiempo no reconocer que usted tenía razón. Y gobernar o dirigir o conducir es eso. Es decir, cuando yo hablo de Viña, yo le digo, cuando yo llegué a Viña a los tres años, a los dos años, le dije a la señora alcaldesa, le dije, esto de los asentamientos inhumanos de la periferia de Viña del Mar es una vergüenza. ¿Sabe qué es lo que hay que hacer de contratar unas empresas para hacer un diagnóstico para ver dónde se instala a hacer lo mismo que hizo Gustavo Lorca en los años 60, pedir un crédito del vidrio y esto se hace privado. Y el día que usted tiene, tiene solución a toda esa gente y que se está haciendo porque se la merecen, de ahí en adelante aquí nadie más se viene y se toma un terreno sino que hacemos planes de vivienda. Aquí no no había planes de vivienda, entonces la gente se toma los terrenos y vive en unas condiciones. Y Viña tiene en los últimos 15 años el doble de campamentos que tenía. Y es la ciudad proporcionalmente por habitante que tiene más campamentos y toma en Chile. Y eso no tiene otra responsabilidad que el consejo y la alcaldía y el aparato municipal. Porque el problema no son los padres que se toman, no son las madres que se toman los terrenos, son los niños que se educan en esas condiciones, en el barro. Eso es hablar del país que hay que hacer. Lo demás es puro cantifleo. Pero de repente cuesta porque se habla de recursos, que no hay recursos, que no hay política. No hay recursos. Partimos gastándonos en el Muelle Vergara que era la propuesta de Don Sebastián Piñera en la obra Bicentenario para Valparaíso. Remodelar el Muelle Vergara. 6.500 millones de pesos el tiste. Hubo un cambio porque ya en el lechero dice 7.400. Es decir, faltaron lucas. Está terminado con unas lucecitas ridículas, un cuencho, una modernización. Quedó como un paseo peatonal. Ah, no, quedó como una rampa. ¿Qué paseo? Un paseo peatonal le llaman. Es decir, la única cosa que tiene historia de la grúa, cuando debería haber sido el conjunto. Pero y el hospital de Viña todavía está sentado esperando. entonces, si eso no es falta de criterio en la dignidad de las personas, ¿qué es más importante los que van a pasear al Muelle Vergara y a pescar? ¿O la gente humilde que no puede acceder al sistema privado de educación y que va a este monstruo que es el hospital de Viña? De salud. De hecho, hace 62 años. Hace 62 años que está funcionando el Gustavo Frique. Entonces, esas son las cosas que individualmente están produciendo una reacción a la gente. ¿Por qué la gente protesta por la AFP y no lo hizo antes? Porque aquí en este mismo que no lo conversamos, entre el 2016 y el 2018 es cuando más gente jubila en este maravilloso sistema. Y este sistema que usted ahorra un 10% que en ninguna parte de un sistema de predicción que funcione ahorrando solamente un 10%. Y con los sueldos indignos que hay en este país, ese es el resultado de la jubilación. ¿Y por qué salió la gente de la calle? Porque este señor lideró las pinzas. La gente fue a buscar sus juguetes y por esta porquería tengo que vivir yo. Por eso salieron. Pero todo eso lo vuelvo a decir, yo creo que genera oportunidades. Genera oportunidades que tenemos que tener más encuentros y menos autos. ¿Entendés? Tenemos que tener más cercanía. Tenemos que invertir más en la gente. Y tenemos que invertir más en nosotros mismos, en ser felices. Y eso parte desde la comuna. Y cuando yo he dicho esta es una democracia con pie de barro porque los gobiernos locales tienen pie de barro. Y le digo casi todo. Sí, porque ahora se habla de un proceso de descentralización total y hay una serie de situaciones. La elección del intendente. ¿Eligieron los consejeros regionales y en qué cambió? Solo en qué lo eligieron porque hasta allá no tienen reglamento. Y vamos a cambiar los intendentes. Los van a elegir solamente con un 40%. ¿Por qué no elegimos los presidentes con un 40%? Es porque está el negocio. Como decía Saldívar, estamos en la cocina negociando. Si usted va a elegir directamente, le dije, igual que el presidente de la república por mayoría. Y si usted quiere que la política funcione, además igual que el presidente de la república, sin reelección. Ningún cargo de elección popular tiene reelección automática. Vería usted cómo trabajan todos. Ahora, elegir los intendentes, me va a perdonar dentro de mi ignorancia y se lo considero una burrada porque este no va a ser un país federal. Y además le van a colocar otro personaje al lado que es un gobernador regional que va a estar a cargo un poco de la relación con el gobierno. O sea, esta doble figura. Pero si yo lo que digo, nosotros tenemos que hacer cinco macro regiones y muchas responsabilidades que están. Dos en el norte, lo que era el norte grande y el norte chico, una gran metropolitana y la quinta, la sexta y la metropolitana. tercera y cuarta región sur, quinta región austral. Cinco intendentes con rango de ministros. Y muchas responsabilidades que hoy día tienen las intendencias pasan a las gobernaciones y los gobernadores eligen. Porque este es un país de las provincias. Dicen. Dicen. Las provincias de la región antártica famosa, ¿no es cierto? Y usted elige los gobernadores y el consejo regional pasa a ser el consejo provincial y tenemos el gobierno local, el gobierno provincial y el gobierno central. Los cinco intendentes con rango de ministro serían un lujo. Se sientan en el gabinete. Eso es modemía. Lo otro es ART. Aquí yo le digo, por ejemplo, anda el viejito González tratando de pelearse para ser intendente. Por eso que anda tan empujador de la regionalización. Que le da a terminar sus años con... Yo le digo, yo tengo diferencias con el gobierno de la señora Virginia. Pero muchas más tengo con la del señor González y con lo que pasó en Viña. Y los Viña Marinos lo saben. Pero fíjese usted cosas de la política. Después de que lo destituyeron lo pusieron de candidato a diputado. Y la gente lo eligió. Y la gente lo eligió. Por binominal. Tuvieron que pasar 25 años para que un día se tomaran un café y parece que un bajativo muy largo y se votaron el cambio al binominal. Después de 25 años de democracia usted va a tener primera vez elecciones competitivas en el parlamento. Y con este sistema nuevo que viene ¿Usted cree que va a ser tan competitivo considerando que se extienden los terrenos ¿no es cierto? En este caso los distritos van a tener que ir a muchos más lugares van a tener que a los más firmados. Los van a tener fichados de que no pueden ir a pasar el platillo. ¿Entiendes? Es decir la gente va a ser elegida por los méritos por lo que ha hecho. Las elecciones como decir ¿Y usted qué hace? ¿Usted lo ha visto? Yo en la elección pongo unas palomitas y hago un recetario gastronómico o un librito de las ideas. Pero yo durante los cinco meses antes me dedico como decía Machado caminante no hay camino se hace camino al andar y voy personalmente a golpear la puerta. Si la gente cree que debo seguir sigo y si no me reeligen me quedo dedicándome a la cocina porque ahí votan todos los todos los fines de semana conmigo mis clientes. Sí, porque recordemos que a partir de esta elección hay solamente dos distritos en la región donde se han elegido diputados. Sí, está bien. Y la elección senatorial va a ser regional. ¿Qué manera? ¿Se da cuenta? Está bien. ¿Y pero irán a llegar? Bueno, que ya hay algunos candidatos perdón ya hay algunos parlamentarios candidatos que se están viendo en ciudad y en comunas de algunas partes de la región donde hay varios alcaldes que se echó a perder en el negocio que tenían puestos los bigotes en la avenida Argentina y se les echó a perder el negocio? Va a ser una gran competencia. Primero, porque ¿para qué elegimos parlamentarios? Para que trabajen en el parlamento. No, ellos tienen unas cosas que le llaman oficina distrital donde reemplazan la pega de los concejales. Un parlamentario le pagan de sueldo yo no sé qué especie distinta. ¿Cuánto le pagan? Va a empezar a compensar ocho millones de pesos más una serie de gochas maratelas. ¿Cuánto gana un concejal? ¿Quién está en el parlamento? Ahí tiene clarísimo qué es lo que quiero decir. ¿Y por qué si tiene que ver también con esto en Viña vamos a tener una papeleta de más de 70 candidatos que en Valparaíso son 99? No, papeleta. Sábana. Ah, sábana. Tienes que aprender a doblarlo igual que como le enseñaron cómo se dobla la sábana. Eso. Va a ser difícil para los electorales. Pero qué interesante. Fíjense que estamos viviendo un proceso interesante. Y la gente se da cuenta que se tiene que hacer cargo que el país le pertenece. Que la comuna le pertenece. Yo siempre he dicho ¿el municipio qué es? El municipio es una empresa industrial de servicio donde el alcalde es el presidente del directorio, los concejales son los directores de esta empresa. El administrador municipal es el gerente de la ciudad que lo elige, el presidente del directorio del acuerdo del directorio y los accionistas son los vecinos que cada cuatro años van a una junta general de accionistas para ver si le renuevan el mandato al presidente y al directorio. Eso no ocurre. Los vecinos no tienen plena conciencia que la ciudad les pertenece. Los concejales no tienen plena conciencia que tienen que trabajar y estudiar las cosas. Bueno Tomás de Reventería el director me dice que hemos llegado al tiempo ha sido una entretenida entrevista como siempre y está claro pues se retira de la política perdón, perdón, perdón aclarémoslo de la politiquería y no de la política. Pero si la política son los grandes temas yo le digo llegar a ocurrir esto que entendieran que Lagos puede ser el que conduzca el país y hubiera un llamado de rehagamos las cosas usted se puede negar y eso es lo que me dice. Perfecto. Yo creo que tiene que haber un acuerdo nacional para aprender de las barbaridades que hemos vivido en los últimos tres años. Muchas gracias por estar con nosotros. Un placer. Esta entrevista a fondo entonces con Tomás de Reventería hasta octubre concejal del PPD por Viña del Mar. Que estén muy bien ustedes y su familia. Gracias. 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 Gracias.